José Luis Pech Vargas, actual senador por República, señaló que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, debería estar en Bacalar para hacer un desarrollo armónico y equilibrado y también fuerte en esta zona, como sucedió en Cancún en su momento de inicios. El senador por Morena añadió que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo tiene visión más amplia y larga de lo que se requiere en municipios turísticos, como Bacalar en particular. Sería muy importante que en el futuro tuviéramos la presencia de Fonatur en Bacalar para dar un desarrollo diferente al que estamos teniendo, sería seguro, porque la visión que trae, los proyectos que trae son de mucho más largo alcance, de una visión más larga y eso ayudaría muchísimo al desarrollo de esta zona sur. Y también el hecho de que pues haya la voluntad política de que tratar de hacer una zona de mantenimiento hacia Chetumal que también podría crear una gran actividad económica y una nueva actividad que sería muy importante. Yo creo que el desarrollo no se da rápido, se da lentamente, pero hay que hacer las cosas que cada quien tiene que hacer. Un proyecto como el que se está planteando del tren turístico es un proyecto realmente trascendental en donde no siempre se hacen, ya se habían dejado de hacer hace más de 40 años trenes, pero es una cuestión fundamental y que si se hace por la parte baja de la península, por la parte sur, pues le va a cambiar la suerte a esa parte, eso es evidente que así va a ser. Y le va a dar un valor a todas las zonas arqueológicas del sur que ahora no tienen valor porque no tienen vías de acceso, porque no están en un paquete. Respecto al Tren Maya, el senador por la República recalcó que son proyectos que tienen su proceso de duración y la gente no se debe de desesperar, ya que una vez que se concrete este ambicioso proyecto de la Federación, beneficiará a todas las áreas a la redonda, incluyendo zonas arqueológicas que hoy carecen de infraestructura de acceso adecuada para recibir a estos turistas que lleguen en el futuro a Canarró. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.